Si quiero enamorarme, no quiero enamorarme. Y cuando tú decides que si quieres, necesitas primero amarte a ti. ¿A quién vas a atraer el amor? ¿Qué va a llegar? ¿Quién es? Es una persona que está haciendo el mismo trabajo que tú, porque nosotros nos atraemos por la misma frecuencia en la que estamos. Si tú te estás amando, vas a encontrar a otro personaje de tu película que se está amando a sí mismo y por lo tanto no viene a hacerte daño. Pero si tú estás en pelea contigo, odiando a Lex, odiando a la anterior, a la anterior y a la vieja pasada y a... O sea, todas esas películas que nos armamos, tú estás en guerra. Entonces, ¿a quién vas a atraer? A otra persona que esté en guerra. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo Devane y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. Soy el director general de Progribo y soy el fundador de la Academia del Progreso. Les voy a hacer una pregunta. En algunos casos, ¿no les parece que estos equipajes que nosotros traemos de relaciones pasadas pueden estar afectando nuestras relaciones del futuro? Bueno, en algunos casos, las relaciones de pareja no funcionan no porque la persona con la cual nos conseguimos en ese momento no sea la indicada, sino porque una de las personas, o ambas en este caso, pueden llegar a la relación con heridas de relaciones pasadas que no han sanado. Y obviamente, cuando nosotros entramos en una relación con todo este equipaje, es una fórmula para el fracaso. Y a menos de que nosotros aprendamos a reconocer que estas heridas pueden llegar a estar creando ciertos patrones, y comportamientos que pueden llegar a crear esa fricción en nuestras relaciones. Y si esto no lo sanamos a tiempo, realmente va a ser algo que nos va a afectar en la relación. Así que, bueno, para esto, para hablar de este tema, vamos a estar aquí hoy, el día de hoy, conversando con Carolina Rodríguez. Así que es para mí un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo, y que está trabajando para cohelevar a toda una región, Carolina Rodríguez. Así que Carolina Rodríguez es comunicadora social, ella es líder apasionada y conferencista, y ella ha desarrollado talleres para ayudar a las personas para poder sanar esas heridas y dolores del pasado. Así que con esto, Carolina, bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Hola, Alfredo, muchísimas gracias. Realmente estoy muy emocionada de estar aquí, porque sé del valor que es de progresar, de dar un paso hacia adelante, y que la vida nos siga entregando más. Así que, en primer lugar, muchísimas, muchísimas gracias por permitirme estar en tu programa, que sé que ayuda y sirve muchísimo a todas las personas que se conectan, y que saben que están buscando algo para progresar, para vivir mejor. Y miren, siempre el que busca, encuentra. Así que yo sé que todas las personas que están aquí, han sentido un llamado del alma hoy para escuchar, para comprender, para decir, yo voy a progresar, voy a ir a más allá, a un lugar mejor de donde estoy ahorita, porque eso es lo más importante que tenemos los seres humanos. Nosotros no somos unos árboles que estamos ahí plantados y no nos podemos mover. No, nosotros podemos progresar, avanzar, cambiar de lugar, cambiar de trabajo, cambiar de pareja. Mejor de hecho, vivir la vida extraordinaria que como seres humanos y como seres de la naturaleza merecemos. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy realmente emocionada, fascinada, y aquí estamos para servir en lo que más pueda. La verdad que es un honor tenerte aquí en el programa, Carolina, porque es muy interesante conseguir personas como tú que están trabajando también. Todos estamos haciendo una labor por co-elevar esta región que tanto lo necesita. Y es interesante. Y una de las cosas que yo más disfruto de hacer estos programas es poder compartir con personas como tú. Carolina, una de las preguntas que yo le hago a las personas en mi programa, a todos mis invitados, porque yo pienso que es importante poder conseguir ese punto, ese contraste. Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Qué fue lo que a ti te llevó a ayudar a las parejas, a ayudar a las personas con todo este tema de la sanación de los dolores del pasado? ¿Cuál es tu historia? ¿Y qué fue lo que te llevó a ti a trabajar con las parejas y con las personas? Yo soy comunicadora social y hace unos 15 años emprendí un proyecto de vida. Y en ese proyecto yo estaba muy contenta. Yo también en ese entonces decidí cambiar de mentalidad porque yo era una mujer que pesaba 104 kilos, que fumaba mucho, que tomaba mucho trago, que estaba en la universidad, que había salido, que había conseguido, que había mandado cantidad de hojas de vida. Nadie me contrató. Entonces, en ese buscar yo estaba cansada de mí. Yo era malgeniada, peliona, grosera, me irritaba, no tenía casi amigos. Pues imagínate, yo pesaba tanto que no tenía, yo no podía comprar ni siquiera, no había ropa para mujer, sino ropa para hombre. En eso yo empiezo a buscar cómo ser dueña de mí, cómo poder yo tomar decisiones acertadas para mí y poder cumplírmelas. Entonces, eso fue hace muchísimos años. Voy a seminarios, voy a talleres, empiezo un emprendimiento, empiezo a conocer personas, yo decido hacerme un bypass gástrico, bajo de peso, me empiezo a empoderar, empiezo a construir un negocio también, y sobre todo lo más importante, a cambiar aquí. Pero cuando uno se transforma la mente, uno puede transformar lo que quiera. Entonces, yo había cumplido todos mis sueños, porque a eso me dedicaba. Yo hacía mentorías personalizadas, y talleres y seminarios acerca del cumplimiento de sueños, y yo había cumplido todos mis sueños. Así como cuando uno quiere lograr lo que quiere y se pone las metas y de todo. Entonces, yo ya tenía amigos, tenía a mi esposo que ya llevamos juntos, duramos de novios 10 años y llevamos 14 casados. Entonces, yo había logrado, mi esposo, mis hijos, a mí me habían dicho que yo no podía tener hijos, todos los médicos, por problemas hormonales a mi obesidad de hace tantos años. Pero cuando uno conoce las leyes humanas y los poderes divinos, uno hace un equipo entre esas dos, y entonces finalmente tengo mis dos niños, uno de siete y el niño de ocho y la niña de seis. Entonces, tenía ya amigos, tenía el trabajo de mis sueños, estaba rodeada de una cantidad de personas, había bajado de peso, tenía viajes, hacía todo lo que yo quería. Y entré en una crisis. Yo dije, ¿será que esta es la crisis de la mediana edad? Tenía 37 años, y eso fue hace como cuatro años ya, tres años. Yo decía, Dios mío, he logrado todo y me siento vacía. ¿Qué me pasó? Y volví otra vez. Ya soy dueña de mí. Ya por fin había sido dueña de mí. Ahora, ¿cómo me convierto en libre de mí? Porque yo ya estaba atrapada en el mundo que yo misma había creado, con todo eso, porque funcionan todas las herramientas, pero empecé a sentir un vacío. Y empecé a sentir que necesitaba mejorar y sanar la relación más importante, que era la de Carolina con Carolina, porque de ahí parten todas las relaciones. Uno a veces, lo que tú decías, uno a veces quiere tener el mejor novio, el mejor esposo, la mejor esposa, uno sueña, pero no se da cuenta que quien tiene que transformarse es el que está al frente del espejo de uno mismo, que es uno. porque mira esto. Y justamente se trata de eso que tú comentas, porque realmente nosotros siempre estamos acostumbrados a buscar las respuestas externamente, ¿no? Y no empezamos con ese camino interno, pero continúa. Entonces, mira, mira nada más esto, una frase que yo escuché y yo dije, Dios mío, o sea, mira, mira esto, y que también se lo hago a todas las personas que están acá para que cuando uno entra en esta frase uno dice, ay, ya, mira, y esto lo dice el Kivalión, que es un libro viejísimo, 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 que pasó por generación en generación y dice así, como es afuera, es adentro y como es adentro, es afuera. Entonces, lo que a veces empezamos a juzgar a los demás, empezamos a atildar a los otros de malgeniados, de groseros, de infieles, de violentos, todo lo que vemos afuera con el mundo de nuestros cinco sentidos es porque está adentro. Si no estuviera adentro, no lo pudiéramos ver afuera. Es como una película, es como cuando uno va al cine, afuera está la pantalla, pero acá atrás es que está el videoproyector y solamente se proyecta lo que está acá dentro de la película. Entonces, esta película somos nosotros. Si tú quieres cambiar afuera, si tú quieres cambiar a tu pareja, necesitas cambiarte a ti. Si tú quieres cambiar tu empleo, necesitas cambiarte a ti. O sea, todas las relaciones, todas las relaciones se basan en quién soy yo. Y mira, Alfredo, esto, que, bueno, yo hablo mucho, ¿no? Cuando tú quieras, tú me dices, y me dices, cara, espérate, porque si no, Alfredo, aquí nos da al otro día y yo sigo. Porque esta es mi pasión. Empecé a hacer esos talleres porque se convirtió en mi pasión. Yo ya los hacía de otra cosa, funcionó, y luego dije, tantas personas que deben tener este vacío de haber logrado todo o de haber todavía querido buscar una pareja o algo así, ¿qué puedo yo hacer? Entonces, mira esto también. Nos enseñaron desde chiquiticos, desde la novela, la televisión, la iglesia, o sea, todo lo que está afuera, nos enseñó a serle fieles, leales, amar a otros. Pero nunca nadie nos enseñó a escuchar nuestra propia voz. Cuando estábamos chiquitos nos decían, cállese porque aquí, cuando estén los mayores hablando, usted no puede hablar. Empezamos a silenciarnos, nos empezaron a comparar. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a compararnos ahorita con otras mujeres, con otros hombres? Si es del colegio, estamos en competencia, cuando cada ser humano, cada persona, cada ser, tiene una habilidad diferente, tiene un talento diferente. Entonces, yo digo, yo siempre he dicho, desde que estoy estudiando el tema de las relaciones a profundidad, nosotros vamos y nos casamos, que es el sueño, por ejemplo, de casi la mayoría de las mujeres. El 98%, el sueño es llegar al altar con un vestido blanco y casarse y fueron felices para siempre y todo este cuento del para siempre. Pero mira que nunca... Que también ponte a ver que eso es lo que nos venden a nosotros las fantasías, ¿no? Los cuentos de hadas, siempre es ese felices para siempre, ¿no? Claro, y yo a veces digo, si en los cuentos de hadas, el final es y fueron felices para siempre. En las novelas que a veces duran tres años, las novelas latinas que nos han encantado toda la vida, mira esto, la chica, la protagonista, llora y llora y llora y sufre y sufre y sufre y además es pobre. Nos enseñaron que las mujeres deberíamos que ser pobres para conseguirnos el galán y el príncipe azul que venga y nos rescate y ustedes los hombres tienen otras creencias. Y el galán es el hombre multimillonario que jamás le va a prestar atención a la pobretona como aparecen en las novelas, ¿no? No nos enseñan nada de drama aquí en Latinoamérica. Y cuando le presta atención es el final que todas las mujeres esperamos con crispetas, con papitas para ver cuando se casan los dos que duran cinco minutos y nos dicen y vivieron felices para siempre. Yo digo, si nos mostraran de lo que sigue de ahí para adelante muchos matrimonios ya no habría porque ya es diferente. Pero igual nos toca vivir en esta vida y en eso que los medios de comunicación nos muestran y mira esto que por eso quiero agradecerte tanto con todo mi corazón que tú estás haciendo con tu programa. Y esto es algo que ya nos toca a todos los seres humanos que estamos escuchando este mensaje de ir a nuestro interior y conocer quiénes somos. Estamos creando una nueva raza de humanos que se están adueñando de su vida y cuando uno se adueña de su vida y reconoce quién es no es capaz de hacerle daño a otro porque entendemos que todo lo que está afuera es adentro y que como es adentro es afuera yo no puedo dañar a nadie afuera porque si daño a alguien afuera de mí a mis hijos a mi esposo a mis amigos al que sea me estoy dañando a mí cuando uno entra a comprender esto es imposible hacerle daño a otra persona ¿qué queremos cuando comprendemos eso? Amar a otros a ser reales a no decir mentiras a poder hablar con honestidad por qué nos estamos queriendo a nosotros pero eso no pasa hasta cuando nos contestemos esta pregunta Alfredo ¿quién soy yo? ¿qué quiero? ¿cuáles son mis raíces? ¿para dónde voy? ¿cuáles son mis habilidades? ¿cuáles son mis talentos? y es un proceso porque no había una materia que nos enseñara eso en el colegio no había una materia que nos dijera bueno usted ¿quién es? ¿qué talentos tienen? a nosotros nos decían hay que estudiar español matemáticas inglés todas las cosas como vengan y nos tocaba pasar el año porque si no no entrábamos en la estructura de lo que nos habían nos habían dicho que era saque buenas notas vaya a la universidad gradúese cásese tenga hijos pensiónese y muérase y muchos todavía están ahí en esa carrera y hasta que no reconozcamos quiénes somos entonces vamos a ser infelices porque nosotros tenemos todos los seres humanos tenemos un vacío y ese vacío se llama añoranza el querer nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y cuando nosotros sentimos ese vacío que por lo general da entre 6 de la tarde y 7 de la noche cuando el sol se va poniendo como que cambia el horario cambia la luz a la oscuridad o al amanecer sentimos ese vacío y tenemos como una melancolía como una tristeza es porque nosotros queremos regresar a ser espirituales pero estamos aquí y nos gobierna a veces la razón y en la razón y en la información nos han dicho muchas cosas que nos hacen que nos duelen que nos incomodan y que aún así tenemos que seguir cumpliendo para poder entre comillas ser felices fíjate que aquí tocaste muchísimos puntos y yo creo que vamos a rebobinar muchísimas de esas cosas que acabas de comentar pues está súper interesante primero que tocaste uno de los puntos más importantes para nosotros y de los cuales yo me siento más apasionado nosotros de por sí en la misión de progrebo decimos que la única manera de cambiar el mundo es cambiando tu mundo y es algo que nosotros estamos tratando de educar a las personas de que no importa qué tanto tú trates de buscar en el exterior si tú no comienzas contigo mismo va a ser muy difícil que tú crees ningún impacto en el mundo y hablar del mundo a lo mejor puede sonar un poquito altruista esa quizás es mi misión que yo quiero cambiar a toda la región hispana pero para las personas quizás el mundo de ellos sea tan sencillo como su pareja sus hijos su familia alrededor eso es un mundo y es un mundo bien bonito o quizás sea su comunidad o quizás sea su ciudad o quizás sea su país dependiendo de donde sea pero lo importante es eso que las personas reconozcan que la única manera en que ellos pueden realmente tener un impacto positivo en su mundo es cambiando desde adentro es empezando por su mundo y por eso estas historias para mí son tan importantes comenzar de esta manera porque fíjate todo lo que tú nos comentaste tú nos comentaste ese viaje de sanación que tú empezaste con la primera relación y con la más importante que uno debe tener que es con la relación con uno mismo y de por sí me encanta porque tú dices que aprender a sanar las relaciones inicia por la más importante que es la que tienes contigo mismo y justamente brindando todas esas herramientas de armonía que te permiten generar ese amor propio y me encanta porque obviamente tú eres una fiel creyente de lo que tú estás enseñando y empezaste contigo misma y después fue que empezaste a predicarlo a otras personas y lo otro que me pareció súper importante también es que a pesar de que nosotros nos encontramos en este camino del desarrollo personal la mayoría de las personas piensan que es yo comienzo este camino del desarrollo personal y llego al sitio donde estoy feliz y ya nada más pasa y no es así tú lograste la vida de tus sueños tú lograste estar con el hombre que tú querías los hijos que tú tanto deseabas y llega un momento que también llegaste a ese punto y existe una ruptura existe también un vacío y ese es un momento en el cual te da otra oportunidad de hacer una introspección y empezar a trabajar más en ti y seguir creciendo en ese proceso porque todos estamos aquí en el mismo proceso que es el proceso de crecimiento que es el proceso de cambiarnos a nosotros mismos que es el proceso de evolucionar en el momento que las personas entiendan que no se trata de levantarse en las mañanas cepillarse los dientes desayunar ir al trabajo volver y ver televisión todos los días que es un ciclo sino que se trata de que durante ese viaje tú siempre busques la oportunidad de crecer tú busques la oportunidad de aprender con estas cosas que haces tú con estas cosas que hacemos nosotros y que empieces de esa manera a transformar tu vida en ese momento vas a empezar a vivir la vida de tus sueños la verdad que es importantísimo todo esto que nos acabas de comentar Carolina ahora hablando de nuevo con la parte de la sanación de las relaciones amorosas me gustaría comenzar qué pasa en ese momento cuando existe una ruptura cómo nosotros podemos superar una ruptura amorosa todos sabemos y más que todo en Latinoamérica obviamente a quién no le ha pasado yo sé que a mí me ha pasado que cuando tenemos una ruptura lo primero que buscamos es la música más triste que podamos conseguir si estamos en edad de tomar la botella de tequila o de cerveza para ahogar nuestras penas y de ahí bueno tratar de superar esa ruptura pero realmente cuál es la manera más sana de superar una ruptura mira una ruptura amorosa Alfredo duele tanto como una muerte a diferencia que el que se muere se entierra y la esperanza murió mientras que el que el que queda vivo en la ruptura queda vivo y queda poniendo estados queda poniendo ahí poniendo fotos en las redes queda todavía entonces entramos bueno es ahorita que se puede es ahorita que se puede porque anteriormente no podía lanzar indirectas por las redes sociales yo me acuerdo que cuando terminé con mi primer noviecito y que vivía por mi casa yo hacía maromas y daba 500 vueltas para no poder tener que pasar por la casa y seguro él también pero ahorita no ahorita entramos en esa negación de que soy novia ya no soy novia lo sigo siguiendo lo dejo de seguir miro sus estados no miro sus estados entonces ahorita esa separación cada vez se hace más difícil y más dolorosa porque se alarga entonces entramos en esa etapa donde uno no sabe qué es ya después pasando los días entramos en una etapa de rabia mucha ira por qué me hizo por qué me dejé hacer por qué no sé qué luego entramos en dolor un dolor profundo que es cuando hay ya o sea en serio si terminamos y entonces los amigos el tequila las canciones todo y eso se llama eso tenemos una parte que se llama nuestro ego y dentro del ego hay algo que se llama el cuerpo del dolor el cuerpo del dolor siempre te va a pedir más dolor más canciones más llanto más largo y para eso uno mismo tiene que terminar basta ya yo a veces en los talleres les digo que me río pues en forma graciosa y nos reímos porque yo les digo esto es un taller para irnos hacia nuestro interior a nuestro mundo interior a nuestro corazón y también del dolor nos reímos yo les digo miren está bien uno llorar 24 horas está perfecto si tú quieres pero luego tú misma te tienes que decir hoy lloro 24 horas pero mañana lloro 8 y pasado mañana lloro 3 y pasado mañana lloro una hora ¿por qué? porque si no el dolor nos consume y conozco muchísimas historias de personas que no deciden salir del dolor quedarse dentro del dolor y ahí se quedan por muchísimos años y son relaciones tormentosas se hacen como adictas se hacen como adictas a este cuerpo del dolor y necesitan de una manera así como una dosis así como que bueno no he llorado hoy déjame buscar un estado para ver si lloro por esa persona o algo así además Alfredo que el dolor son químicamente en el cerebro se crean hormonas y cuando ya llevamos tanto tiempo viviendo en el dolor se nos hace rico entonces nos gusta o sea sentimos dolor pero estamos adictas al dolor entonces siempre queremos un poquito más de dolor y andamos buscando cosas lo que tú decías para que para que mi dolor porque es que además se vuelve algo supremamente importante mi dolor no lo tiene nadie nadie me entiende nadie me escucha nadie me quiere y mira esto el 99% de las personas que deciden salir de un dolor lo logran o sea todo mundo quien decida salir de un dolor lo logra o sea que si tú que estás escuchando ahí llevas muchos años en un dolor si tú decides lo logra y a mí el dolor me encanta siempre decir estas tres cosas mira Alfredo el dolor siempre va a llegar siempre porque nosotros somos seres de la naturaleza y así como las estaciones el invierno llega entonces tenemos que prepararnos para el dolor tenemos que prepararnos para una muerte para una separación para una enfermedad como nos preparamos con nuestros pensamientos y nuestras acciones el dolor pasa las primaveras las flores vuelven a salir el dolor pasa el sol vuelve a salir cada mañana así que si tú tienes este dolor de esto vas a pasar si lo decides y otra cosita del dolor es que tú lo puedes ver como tu gran oportunidad porque mira que justo el dolor y más sobre las relaciones amorosas esos dolores que sentimos nos hacen evolucionar nos hacen ser un poquito más y ese es el propósito de todas las relaciones elevarnos por encima de nosotros porque nosotros por amor hacemos cosas que en condiciones normales no haríamos así que ese dolor es tu mayor sabiduría y es la oportunidad que tú tienes para elevarte por encima de ti para progresar ser una persona muchísimo más especial espiritual amorosa como lo que tú quieras porque es lo que tú quieras buscar y trascender y el dolor te va a dar esto pero así la fórmula mágica para superar una ruptura amorosa es aceptar que lo que ya pasó ya pasó y que fue perfecto que lo que sucedió convenía para eso que les acabo de decir del dolor para elevarnos por encima de nosotros y si tú sientes que no te puedes soltar de esa persona nos dicen muchísimas veces que perdona el perdón el perdón y a veces sentimos que no podemos perdonar a otros porque nos hicieron porque nos dolió porque o a veces muchas personas andan buscando que otra persona venga a decirle sabes que perdóname y si eso nunca pasa no nos podemos quedar ahí toda la vida esperando que otra persona venga y nos perdone porque no sabemos esa otra persona que está pensando pero que si podemos hacer perdonarnos a nosotros mismos perdonarnos porque lloramos perdonamos por el dolor que estamos sintiendo perdonarnos por haber dicho ciertas cosas y nos llenamos de culpa porque la culpa la vergüenza el arrepentimiento hacen parte de esta ruptura yo por qué yo por qué fui tan boba una cantidad de cosas que nos decimos pero la máxima para llegar al último punto que es la liberación soltar este amor soltar esta persona soltar este sentimiento transformarlo darle la vuelta es la gratitud agradecer que esa persona que ese gran maestro o que esa gran maestra llegó a tu vida a transformarte si no hubiera sido por esa persona tú no estarías aquí transformando tu vida en sabiduría tú todavía mira los dolores son como un rompecabezas uno no sabe qué pieza falta para cumplir todos los propósitos y mandatos divinos que hay para nosotros es para llegar a esa liberación agradece a esa persona las circunstancias agradece lo que fue agradece lo que será agradece todo porque cuando tú agradeces tú estás subiendo un nivel de vibración más alto y por lo tanto sientes que en tu corazón se va sanando muchísimo más rápido ok vamos entonces a repasar un poquito de esos pasos primero obviamente debes decidirlo yo creo que lo más importante yo creo que si las personas entendieran que en el momento en que ellos dicen ya basta ya no voy a seguir calándome más este sufrimiento y deciden de una vez por todas salir de ese sufrimiento lo van a hacer que es importante reconocer que hay personas que lamentablemente como lo que conversábamos anteriormente se hacen adictas a ese sufrimiento o esa historia de dolor les da significancia justamente acaban de perder a alguien y echar el cuento de que perdí a esta persona que no me trató bien que no sé qué les da significancia porque las otras personas les dan atención pero en el momento que tú reconozcas de que tú puedes decidir salir de eso cuando tú quieras y que realmente hay otras maneras en las cuales tú puedes ganar esa atención de esas personas de una manera más funcional y decidas decir como que bueno ya basta es hora de sí voy a llorar voy a tener mi duelo el duelo obviamente hay muchas personas que se preguntan cuánto tiempo dura un duelo a unas personas les dura más que otras 24 horas 48 un mes dos meses tres meses nueve meses un año siempre y cuando aquí lo importante es ese aspecto que tú puedas decidir en qué momento vas a salir y que puedas reconocer ok voy a sufrir este duelo porque las personas lo tienen que sufrir es parte del proceso de sanación y en ese momento ya decidir bueno ¿sabes qué? voy a tener mi duelo por una semana yo sé que suena fácil decirlo pero realmente tienes que tomar la decisión de hacerlo es como las personas que dicen voy a perder peso y no dicen cuándo van a comenzar entonces es lo mismo voy a salir de este sufrimiento decide hacerlo y cuándo lo vas a hacer luego el segundo paso es aceptar definitivamente aceptación yo creo que es uno de los secretos más importantes que yo digo que siempre digo a las personas que es el secreto de la felicidad aceptar lo que no puedes cambiar no puedes cambiar de que la relación cambió no puedes cambiar el hecho de que la relación se terminó no puedes cambiar el hecho de que la persona ya no está ni va a estar no puedes cambiar todas esas cosas cuando el momento que tú lo aceptas y dices bueno ya pasó es hora de moverse ahí te das cuenta de que ya empiezas a sanar luego de eso nos comentaste que es verlo como una oportunidad definitivamente verlo como una oportunidad porque de nuevo las mayores transformaciones que sufren las personas es en el momento en que tocan fondo y se impulsan hacia arriba es una oportunidad si estás ahorita en ese hueco de ese dolor de ese sufrimiento velo como una oportunidad porque vas a salir muchísimo más fuerte luego definitivamente perdonar perdonar yo creo que es uno de esas herramientas que muy pocas personas se dan el tiempo de hacerlo porque se conectan un poco con ese ego de lo que tú estabas comentando que no que me hizo y lo que yo no le hice y le pude haber hecho esto y me voy a vengar de esta manera y lo voy a destruir de sí y siempre buscando como esa venganza y buscando esa retribución del dolor porque hay personas que lamentablemente solo buscan herir a otras personas para hacerles sentir el dolor que esas mismas personas sintieron y yo creo que esa es una manera muy nociva de realmente de sanar una relación y de salir de todo ese proceso entonces definitivamente perdonar perdonarte a ti perdonar a la otra persona otra cosa que yo le recomiendo a las personas que no necesariamente significa que tengas que ir a cerrar ciclos como dicen porque a veces esa parte de cerrar ciclos es como más dolorosa que haberlos dejado abiertos en cierta manera y decidir mira no funcionó yo sé que hice lo mejor de mí y en ese momento continuó y finalmente estoy totalmente de acuerdo es siempre agradecerle a esas personas por haber estado en nuestra vida independientemente de que esas personas no estén porque en ese momento te das cuenta de que creciste eres mejor aprendiste y continuaste la verdad que increíble esas herramientas de cómo superar una ruptura el siguiente paso para esto obviamente ya superaste la ruptura ahora hay muchas personas que quedan con ese miedo al amor miedo a volver a entrar a una relación ¿qué le recomiendas a esas personas? bueno esas personas les recomiendo es que esas personas les recomiendo que vayan dentro de sí de nuevo y se reconozcan porque sucede que a veces decimos no quiero volver a ser la que fui o quiero voy a volver de nuevo y resulta que jamás vamos a volver a regresar a ser como fuimos porque nos hemos transformado porque hemos tenido nuevas experiencias sentimientos una cantidad de cosas entonces volver a sentarse con uno mismo como un gran proyecto de vida y decir lo que yo te decía al principio ¿quién soy yo? que me gusta que no me gusta que aprendí ¿cuáles son mis límites? cuando tú conoces tus límites los puedes respetar si tú no conoces tus límites entonces cualquier persona que llegue a ti lo sobrepasa y tú vas como que ay bueno si me cae bien entonces sigamos entonces tú necesitas aprender tus límites y también tus negociaciones y una parte súper importante para mí es conocer para dónde vas entonces ¿cuáles son tus sueños? yo siempre recomiendo a las personas que escriban 50 sueños y si no alcanzan a escribir sus 50 que empiecen a buscar más sueños porque nuestra mente es ilimitada grandísima y a veces los únicos que nos controlamos y nos limitamos somos nosotros mismos a la hora de soñar entonces construir esos sueños y cuando tú vas haciendo eso busca tres metas de esos grandes sueños que son ilimitados busca tres grandes metas que tú puedas empezar a trabajar cuando tú ya tienes eso que es tu gran proyecto que eres tú que es tu vida ahí tú dices quiero volver a amar o no quiero volver a amar además mira es que esto sucede esto es muy sencillo cuando tú te estás amando a ti y amarte a ti es el amor propio no decir todo el tiempo hacerte masajes a peinarte el pelo a maquillarte a verte linda o a verte guapo el verdadero amor propio es reconocer quién soy lo que yo te decía al principio saber quién y reconocerme las veces que sean necesarias yo soy esta Carolina hoy pero no sé qué va a pasar en cinco años en diez años en una semana en un mes entonces uno todo el tiempo necesita estarse reconociendo y aceptando quiénes somos y en esa parte ahorita la parte anterior de la que hablamos acerca de cómo superar una ruptura muchas personas también se deben estar preguntando porque lo que me preguntan muchísimo a mí en mi página es Carolina ¿cómo hago yo para olvidar a mi ex? y resulta que es que no es no lo podemos olvidar a no ser que nos sacáramos una parte del cerebro no lo podemos olvidar ¿qué podemos hacer? guardarlo en nuestro corazón como algo bello como un momento una época de nuestra vida bonita que terminó feo terminó bien no sé como tú lo quieras que tú lo puedas transformar porque así como dice un curso de milagros cuando cuando puede que afuera las situaciones sigan siendo exactamente iguales pero cuando cambiamos la percepción ese es el verdadero milagro entonces muchos milagros ocurren de acuerdo a ti a cambiar esa percepción entonces cuando tú dejas de pelear con tu ex o cuando tú dejas de pelear con la gente afuera y te empiezas a amar y a reconocer el amor Alfredo te busca el amor te busca porque el amor no es para uno andarlo buscando que a donde a donde me consigo otro novio y otra pareja cuando tú te estás amando estás vibrando en altas frecuencias y el amor te va a encontrar va a llegar a tu casa va a llegar a tu trabajo vas a estar en un gimnasio y se van a ver entonces ese miedo al amor cuando tú te estás amando y tú sabes que tú eres dueña de ti ya no tienes miedo de volver a entregar tu corazón porque así lo entregues así otra persona venga a enamorarte y así uno tiene miedo de que lo vuelvan a engañar o que se vuelvan a ir o de volver a amar y volver a entregar todo ese miedo siempre va a estar siempre porque el miedo siempre va a estar con nosotros pero a pesar del miedo tenemos que actuar a pesar del miedo tenemos que decir si quiero enamorarme no quiero enamorarme y cuando tú decides que si quieres necesitas primero amarte a ti a quien vas a atraer el amor que va a llegar quien es es una persona que está haciendo el mismo trabajo que tú porque nosotros nos atraemos por la misma frecuencia en la que estamos de si tú te estás amando vas a encontrar a otro personaje de tu película que se está amando a sí mismo y por lo tanto no viene a hacerte daño pero si tú estás en pelea contigo odiando a Alex odiando a la anterior a la anterior y a la vieja pasada o sea todas esas películas que nos armamos tú estás en guerra entonces a quien vas a traer a otra persona que esté en guerra mira que a veces no que pareciera súper difícil encontrar el amor de la vida cuando a la vez es tan sencillo me amo tanto dejo de pelear conmigo perdono amo agradezco a la gente que está a mi alrededor a mi papá a mi mamá a mis hermanos a mis hijos a mis amigas los perdono dejo de pelear cambio la percepción veo un mundo diferente atraigo el amor o sea que atraer el amor no es tan difícil llega porque llega cuando tú te estás amando y lo importante también de la parte del miedo es reconocer que el miedo al amor realmente es robarte una oportunidad y robarle una oportunidad a otra persona de que puedan entrar en algo bonito y también es como en cierta manera no darte crédito porque la persona que salió de la relación no es la misma la que va a entrar a otra relación si tú haces todo ese proceso de sanación y es eso o sea es estar paralizado en algo que a lo mejor te va a traer muchos beneficios a nivel de relaciones pero solo si tomas el riesgo que es como lo que nos pasa a nosotros muchísimas veces en el día a día en la vida que a veces tenemos que tomar diferentes riesgos y a veces por miedo no tomamos oportunidades de negocios o no tomamos ese trabajo o no tomamos esta nueva clase y perdemos oportunidades que son importantes para nuestras vidas otra cosa que sucede muchísimo luego de una ruptura y este es un tema que me gustaría que tocáramos un poquito más es qué pasa con estas personas y yo creo que es importante que que terminan de una relación e inmediatamente saltan a otra sin sanar la relación pasada y esto es porque hay personas que bueno que en cierta manera no han hecho esa paz consigo mismo y no pueden estar consigo mismo entonces siempre tienen que estar en compañía de alguien así sea un peor es nada así como que dice bueno esto es que ni modo es lo que me tocó en este momento estoy saliendo de sufrir de esta relación me voy a meter de una vez en esta porque no puedo estar solo o no puedo estar sola ¿qué le recomiendas a todas esas personas y qué consecuencias crees tú que le puede traer a estas personas? bueno dicen que un clavo saque otro clavo ¿no? pero finalmente a veces no es así otro clavo entierra más el otro clavo que está entonces se va volviendo y hay personas que van poniendo barreras y es como muros muros y muros y entonces dice ya no quiero a nadie entonces las siguientes relaciones se vuelven más tormentosas que las anteriores más tormentosas que las anteriores porque la vida te está diciendo mira haz un alto en el camino ve a tu centro ve a tu mundo interior conócete y ahí sí pero esa es una parte lo que pasa es que y ahí es donde y ahí es donde las personas Carolina perdona es cuando ellas dicen ay pero es que yo no tengo suerte en el amor es que realmente no es que no tengas suerte en el amor es que no te has dado una oportunidad de sanar las relaciones anteriores y sigues de una relación con un equipaje a otra que ya vamos a conversar un poco más acerca de eso ¿por qué? porque ¿sabes por qué? porque empezamos a comparar es que dentro de nosotros hay como dos personajes el diablito y el angelito el diablito es esa víctima que todo el mundo me hace es que mi familia es que me engañó con otra es que la otra la culpa tiene la tiene la otra o el otro esa persona que culpa a toda la gente alrededor y en esa parte egoica o la diablita o el diablito que tenemos en nuestro interior se compara y así como se anda comparando que la otra más bonita también hace comparaciones de las otras personas entonces estamos proyectando lo que sucedió al futuro entonces teníamos un novio y estamos pensando o sintiendo que el que viene es exactamente igual cuando es una persona completamente diferente entonces estamos proyectando nuestras rabias pasadas por lo que terminamos por lo que sea en esta nueva relación entonces nos cargamos de qué de expectativas y todo lo que estamos esperando de otros nos duele porque no queremos ver al otro como es sino como nosotros quisiéramos que fuera y cuando descubrimos que no lo es entonces desechamos a la gente decimos esto no me sirvió pero resulta que es que eran mis expectativas que yo estaba esperando que otro viniera y me llenara por las creencias de buscar al principio azul por las creencias que el otro viene a sanar mi corazón por las creencias de que somos medias naranjas y yo nada más soy media entonces ando buscando a mi alma gemela a mi media naranja a que me complete cuando cada uno ya está completo y está perfecto con lo que es entonces con esa expectativa conseguimos una pareja otra pareja otra pareja otra pareja otra pareja y cuando no sabemos cómo deberían ser una relación consciente que si tú quieres hablamos de ese tema también cuando uno no conoce cómo es ser una verdadera pareja una pareja bonita una pareja en construcción una pareja que nos lleve a progresar a ir más allá a elevarnos nos vamos desbajando y entonces nos vamos sintiendo cada vez peores cada vez más viejos cada vez sin ilusiones cada vez sin sueños pero es porque no nos hemos tomado la tarea de investigar el amor es que mira cada área cuando uno quiere ser un profesional para ganar dinero en cada área uno tiene que estudiar uno tiene que estudiar el éxito el éxito se estudia de acuerdo a lo que tú quieres la felicidad se estudia la felicidad no es que ay venga yo quiero ser feliz no es una decisión el amor es una decisión porque lo que tú decías ahorita cuando una pareja otra pareja otra pareja otra pareja resulta que nunca llegamos a la verdadera etapa del amor porque el amor es una decisión es un compromiso antes antes de los tres años o antes de los dos años se llama enamoramiento carolina estás en silencio tu micrófono se silenció ya me fui entonces estabas hablando de las fases de la cuando antes de los dos años o sea desde que nos conocemos con alguien que sentimos atracción aproximadamente seis meses dos años nuestro cerebro crea una cantidad de hormonas las hormonas del amor y de la felicidad y nos volvemos adictos a esa persona por eso nos sentimos apegados y que queremos vivir con esa persona a partir de los tres años esas hormonas ya se estabilizan están normalcitas y es cuando ya se llega a la decisión de amar entonces cuando una persona se vuelve adicto o adicta a las relaciones va soltando porque quiere cada vez haz de cuenta más droga más droga más químicos al cerebro más químicos por eso cuando terminamos una relación de estas tenemos síndrome sentimos que nos vamos a morir porque porque nos duele el alma así como cuando una persona que está adicta a una droga y se la quitan siente le duele el corazón le duele la piel le duele el cuerpo todo el día quiere dormir esto sucede cuando nosotros terminamos una relación de esta que nos sentimos adictos al amor entonces el amor real sucede después mientras tanto nosotros necesitamos formar una pareja consciente para que cuando ya las hormonas se nos estabilicen tengamos una pareja estudiada y diseñada para lo que los dos miembros de la pareja si son dos o si son tres o si lo que quieran porque el tema de las relaciones está abierto a lo que cada persona quiera de ser dueña de sí misma y de sus propias decisiones para formar esa relación bonita que es lo que todo mundo sueña todos soñamos con una relación bonita de sentirnos acompañados de ser ese soporte y que también nosotros podemos como recostar en los malos momentos pero también disfrutar los buenos momentos entonces cuando tú dices que uno anda de anda aquí, 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 allá eso por lo general lleva a conflicto interior porque nadie afuera nos va a llenar si no nos llenamos nosotros mismos así es nadie va a ser suficiente de estar en esa relación porque en realidad partimos en una relación sin estar claros realmente con lo que queremos porque de nuevo yo soy la persona que piensa que está bien tú intentar una relación con una persona y si esa relación no funciona porque tú tienes tus negociables y tus no negociables pero estás claro en lo que realmente para ti es importante para que una relación funcione en ese momento está bien decir a la persona ok, mira esto puede que no funcione pero en el momento que nosotros lo hacemos de la otra manera en el momento que nosotros lo hacemos desde el dolor desde el resentimiento ah no, que esta persona no sirve porque es igualito a mi ex o esta persona no sirve por esto y aquello y lo otro entonces en ese momento quizá nos estamos robando la oportunidad de conseguir una persona que valga la pena entonces esa parte que tú comentas es muy importante ahora entrando en el tema de por qué es tan importante yo creo que es importante que nosotros reforcemos ese punto por qué es tan importante sanar el dolor de mis relaciones amorosas antes de empezar otra relación o quizás durante el camino mientras estoy en relación porque cuando tú te sanas te progresas entonces ya llegas nueva o nuevo preparado a una nueva relación porque la otra persona así como tú quieres recibir cosas de la otra persona la otra persona también quiere recibir cosas tuyas entonces está de eso que tú quieres recibir primero tienes que dar si tú quieres amor entrega amor si tú quieres una bonita pareja conviértete en una bonita pareja si tú quieres una persona honesta leal fiel conviértete en eso pero de ti para ti cuando tú te conviertes en eso cuando tú sanas tus heridas cuando tú sanas tu corazón tú estás con ansias de amar a otra persona desde la libertad desde la comprensión desde la aceptación ya es un proceso diferente porque tú ya estás dispuesta o dispuesto a vivir en ese amor y a veces lo que yo te decía ahorita Alfredo que el amor no se busca sino que el amor no se encuentra nos atrapa y nos enloquece o sea nos volvemos adictos y caemos adictos al amor porque el amor es la cosa más maravillosa que nos puede pasar en la vida pero el amor tiene lo que yo te decía tiene que ser estudiado y consciente si quiero esto no quiero esto porque si no el amor nos vuelve una nada nos vuelve una nada así como yo decía como la droga porque nos enloquece entonces perdemos nuestro enfoque en el trabajo no sabemos qué queremos no sabemos para dónde vamos y más cuando llegamos o nos topamos con una persona inestable que también está en sí y en no si quiero no quiero entre nosotros sí por ejemplo queremos o si nosotros somos los inestables nos volvemos mejor dicho ahí un ocho y hacemos que la vida se nos desajude nos desajuste y perdemos el foco en todo y entramos en depresión muchísimas la mayoría de personas que entran en depresión es porque no han podido sanar su corazón por otra relación por relaciones que han tenido en el pasado o relaciones que han tenido tal vez no amorosas pero sí desde su niñez y necesitamos sanar esa niña interior también pues también aquí es importante de que obviamente y me imagino que la mayoría de las personas que nos están escuchando les pasa que uno de los efectos más grandes que tiene una ruptura de una relación es algo de autoestima que tú digas que tú en ese momento tú dices mira no fui suficiente para esta persona no voy a ser suficiente para más nadie entonces ahí es donde comienza ese proceso de donde tienes que empezar a trabajar en tu amor propio mira que cuando uno está en una relación Alfredo uno necesita si quiere y decide aprender a pelear y aprender a pelear es mira cuando estemos enojados yo me enojo así tú como te enojas hay personas que se demoran mucho en contentarse y hay otras que son más rápidas hay otras que acumulan mucho más y son las que luego alegan 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 y otros se enojan pero de una ya pasan y dicen lo que tenían que decir entonces cuando nosotros sabemos cómo pelear también vamos a saber cómo terminar y hay rupturas conscientes hay rupturas por decisión sabes que yo te amo tú me amas ya no nos estamos ya no estamos enamorados ni tenemos esa chispa te amo como ser humano pero ya no tengo ganas de estar en la cama contigo ya no tengo ganas de planear un viaje ya no tengo ganas de vivir contigo separémonos yo sé que tú vas a estar bien allá donde tú la vida que tú construyas yo me encargaré de estar bien conmigo que esos son los acuerdos que uno también tiene que hacer por eso en las relaciones es tan importante tener sueños en equipo en común porque para eso para allá vamos para la dirección donde vamos pero también sueños propios a veces soltamos nuestros sueños o lo que queremos o soltamos el presente porque hay que entregar a la relación porque hay que darle al otro porque el otro me pidió porque el otro me exigió porque el otro me hizo luego el otro sale y se va y nosotros nos quedamos como que y ahora yo que hago necesitamos en cualquier relación que tengamos respaldarnos respaldar a nosotros mismos respaldar nuestros sueños amándonos a nosotros y respaldando el sueño de nuestra pareja y cuando ya no tenga que ser porque ya el amor se acabó se murió el otro te engañó el otro murió porque hay gente que muere y deja las relaciones así y las personas quedan como que y ahora de qué voy a vivir o qué voy a hacer con mi vida por eso desde siempre necesitamos construir una vida propia pero vivirla en equipo tener sueños metas en común lo que tú decías los sí y los no ya cuando terminamos y ya rompemos esta relación sabemos conscientemente que es la gratitud lo que nos ha enseñado lo que vamos lo que pasa es que las personas Alfredo lo que hablábamos ahorita al principio que tú también hablaste como estamos acostumbrados como nos dijeron como tenía que ser la vida y nos dijeron que nos teníamos que casar y para siempre ser felices en ese para siempre nos abandonamos a nosotros mismos nos sacrificamos a nosotros mismos claro y nos abandonamos y luego la otra persona ya miren conozco relaciones que han durado 20-30 años y esas personas no se aman y yo les digo pero qué hacen en una relación donde ya no se aman sino que viven tristes o sea viven aburridos porque no sales y tú todavía tienes muchos años por vivir y conocer otras personas conocer el mundo conocer no sé lo que tú quieras pero no por las creencias que nos limitan a hacer lo que nos dijeron que teníamos que hacer vemos personas y matrimonios y hogares y seres humanos súper tristes porque no saben salir de ahí entonces cuando tú tienes tu propia vida y la quieres compartir con otra persona ya es diferente porque conscientemente cuando terminamos terminamos los sueños y las metas en común pero cada uno coge su camino miren a veces las personas las relaciones no se terminan porque el esposo porque llegaron a acuerdos de llegaron a acuerdos de que para el ejemplo el esposo pone todo el dinero para el hogar y la mamá se queda con la niña pero pasan años o se queda con los hijos puede decir y el esposo paga y paga y paga cuando ya se separan 15, 20 años el esposo sale y se va ya los niños no quedan con nada y la mujer se queda sin nada sin vida porque lo entregó tontes ahí llegan las crisis llegan las mujeres llorando o los hombres también llorando porque también sucede que no saben qué hacer con su vida claro toda la vida se abandonaron por entregarlo toda una relación cuando no se dejaron una partecita para sí mismos y mira que conozco de varios casos de esos muchos muchísimos son muchísimos porque no nos respaldamos a nosotros mismos por entregarnos es que como el amor es tan grande es una cosa tan grande tan espectacular tan extraordinaria es que el amor no es de este planeta el amor es más allá del cielo más allá de las estrellas más allá de todo somos tocados por esa magia que el amor es una magia y nos embobamos o sea literalmente nos volvemos más bobos y soltamos todo y soltamos todo definitivamente bueno entonces aquí para resumir tocaste unos puntos muy importantes primero que a pesar de que tú puedas estar en una relación en pareja no significa que debes sacrificar o dejar ir tu individualismo o sea yo pienso que una relación de pareja ideal es donde son dos seres individuales como dices tú que trabajan en equipo y reconocer que lamentablemente tenemos que quitarnos eso de la cabeza que estar casado o ser novio significa un sentido de posesión o un título de propiedad en el cual diga tú eres mío y yo soy tuyo o sea somos dos seres individuales que estamos compartiendo una experiencia juntos y justamente yo lo veo también como una sociedad es donde los dos vamos a trabajar por un bien común los dos vamos a trabajar por una meta común el otro punto que es bien importante es definitivamente las reglas del juego aquí como dices tú o sea cada pareja es un mundo y vamos a quitarnos esos paradigmas y esas creencias que la sociedad nos dicta porque vamos a estar claro la sociedad no siempre está en lo correcto y esas creencias que nos crea la sociedad vienen también por aspectos religiosos o por mentalidades cerradas o por tradiciones que ya han pasado de moda por ese tipo de cosas así entonces que definitivamente en una relación de pareja y que hay muchas personas me imagino que se habrá sorprendido bien sea una relación de pareja bien sean dos sean tres o sean los que decidan ser que tengan realmente las reglas del juego claras de que digan mira o sea a mí me gusta esto a mí no me gusta esto esto para mí es aceptable esto para mí no es aceptable esa parte que tú comentas de bueno vamos a decidir aquí cómo se pelea aquí en esta casa bueno en esta casa se pelea yo grito tú me escuchas después cuando tú te calmes entonces resulta que nos sentamos y conversamos ¿te parece? y entonces empezar a establecer lo que son esas reglas del juego y que cada quien esté claro en qué esperar porque lamentablemente a veces las expectativas fallan es porque son las expectativas que están en nuestra cabeza y no las expectativas que se conversaron y no la claridad de las reglas del juego y definitivamente la última es traer conciencia a la relación y yo creo que eso es uno de los factores más importantes que podemos conversar ya para cerrar esta parte del episodio es la parte de traer conciencia primero de que si tú estás cometiendo un error ser consciente que estás cometiendo un error porque a veces y dejar un poco a un lado el ego saber capaz de reconocerlo y definitivamente ver si la manera lo que tú estás haciendo en la relación en ese momento es un patrón que traes de relaciones anteriores o si tú estás lo que estás esperando de tu pareja es algo que tú estás esperando de tus relaciones anteriores y tener esa conciencia dentro de la relación para que de una manera u otra pueda funcionar mejor entonces ya para cerrar Carolina esta parte que tú nos querías comentar un poco más de la relación consciente hablemos un poco más acerca de eso bueno que lo que tú dices acerca de las reglas que sí quiero y que no quiero es para eso que necesitamos lo que yo hablaba ahorita al inicio es quién soy yo es que mira una relación es quién soy yo y de mí para dar mi 100% necesito saber lo que me gusta lo que no me gusta mis límites mis reglas mis sueños mis acuerdos todo y la parte de la otra persona es exactamente lo mismo entonces yo doy mi 100 tú das tu 100 y juntamos algo que se llama la pareja o la mente maestra y te voy a interrumpir en eso porque eso es importantísimo eso es algo que cuando las personas dicen bueno pero en una relación cuánto se tiene que dar 50 y 50 no porque ahí tú estás dando la mitad de lo que tú eres capaz de dar tiene que ser exactamente lo que tú acabas de decir 100 y 100 lo que pasa es que cuando uno se enamora cuando uno está en las primeras etapas aquí lo podemos hablar súper sencillo al breo porque no lo estamos viviendo pero una persona que esté recién enamorándose hablar de estos temas no se le hace tan fácil porque dice no yo para qué cómo voy a decir eso cómo me va a sentar con alguien a contarle cosas yo cuando estoy en esta etapa yo lo que les recomiendo es esto que escriban sus sueños o sea que sepan lo que quieren y que generen el momento porque es que mira si uno va a hablar de aquí cómo se pelea en medio de una pelea uno dice a mí qué importa yo pelado como me da la gana o sea uno qué va a decidir es generar espacios y momentos cuando uno está empezando una relación de decir mira mis sueños son estos a mí me encantaría viajar por el mundo tener un negocio o sea tus sueños y en esas uno va encontrando bueno y cuáles son tus sueños porque cuando uno está empezando ese momento esa 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 compatibilidad no se va dando de una bueno entonces yo pongo lo mío usted pone lo suyo y hagamos esto además porque uno tiene miedo del rechazo tiene miedo de que esa persona se vaya entonces uno quiere ser perfecto quiere ser especial quiere todo el tiempo estar linda o lindo uno tiene mucho miedo entonces eso es paso por paso y generar momentos momentos bonitos escuchar mira esto tan importante que les voy a decir también aprender cómo me gusta que me amen y cómo el otro cómo sabe que lo estoy amando por ejemplo mira les voy a hablar de mí y de mi esposo a mí me gusta que me amen o sea yo me doy cuenta que la persona me está amando yo les digo sabes qué vamos a un viaje hagamos algo vamos a un restaurante vamos a hagamos algo algo yo necesito hacer algo tener un sueño tener a dónde vamos a ir hacer un picnic hacer algo y a mi esposo le gusta más quedarse en la casa ver una película y entonces al principio no sabíamos eso entonces yo le decía salgamos y él como que deseaba amar una película y yo me quedaba dormida entonces cuando yo le dije mira es que yo te demuestro mi amor invitándote a un restaurante invitándote a un viaje para mí eso es decir que te amo y entonces yo le dije ya estoy entendiendo que para ti es importante que yo la película me la quede viendo todo el tiempo necesitamos aprender y saber e identificar a el otro como yo le demuestro mi amor porque nosotras las mujeres que por cierto hablamos tres veces más que ustedes que los hombres nosotras todo el tiempo queremos que nos escuchen entonces nosotros hablamos 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 y los hombres quieren solucionar 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 nosotras solamente queríamos hablar y ustedes dicen pero si les tengo las soluciones porque no me escuchan hay un tema de comunicación necesitamos aprender a comunicarnos cuando sabemos como me gusta que me amen a mí yo soy capaz de decirle mira y esto no solamente en el tema de la comunicación es en el tema sexual es en el tema del dinero es en el tema de las emociones son muchas áreas en la vida de las amistades porque cuando estamos en esa etapa del amor soltamos todos los amigos soltamos todo para entrar en la relación y luego decimos es que yo por tu culpa solté a mis amigos cuando eso ni siquiera nunca se habló ni se dijo yo lo hice porque yo sentí que era lo que quería entonces eso se va haciendo y un único momento se va dando entonces cuando uno crea momentos momentos lindos de decirle a la otra persona mira a mí me encanta que me amen así a mí me encanta mira por ejemplo a mí a mí a mí a mi Carolina a mí me encantan los regalos obvio pero si tú bueno yo ya estoy conquistada pero si a mí mi esposo me quiere conquistar que sea con un momento con una invitación me encantan las flores las rosas todo eso pero si o sea si son importantes pero no wow en cambio los momentos un viaje eso sí me enamora para mi esposa si le gustan los regalos físicos entonces eso es cuando yo le puedo decir a mi pareja wow estoy empezando una relación mira me encantan los detalles o decirle mira me encanta muchísimo más salir a cenar a mí me encanta muchísimo más crear un momento o crear algo yo le estoy dando pasos a la otra persona para saber cómo es y yo estoy conociendo a la otra persona entonces el amor se va volviendo más bonito más consciente más real para que cuando ya pasemos y las hormonas ya no estén por allá locas sino que ya pasemos a la estabilidad y ya decidamos que si quiere estar con la otra persona y la otra persona conmigo ya las reglas están claras y ya la relación se ha formado se ha creado se ha estructurado bonito ¿por qué? porque cuando llegan a esos tres años y no se ha estructurado nada de relación no se han creado momentos no se han dicho cómo se les gusta que lo amen cómo sí cómo no lo que me gusta en la cama lo que no me gusta me gusta lo del dinero cuánto voy a aportar todo eso empezamos a discutir por lo que al principio nos enamoró y decimos pero ¿por qué? ahorita estoy peleando por algo que antes me encantaba y es porque nunca se habló nunca hubo una comunicación entonces en los momentos se crean momentos para decir bueno cómo vamos a pelear eso es súper chistoso pero es así ¿qué va a pasar si algún día terminamos? ¿nos seguimos en las redes o no? uno ya tiene los preacuerdos algo que va a suceder para que uno no tiene comprada una relación ni asegurada para toda la vida pero que cuando uno ya sabe qué va a pasar se hace más consciente y menos dolorosa por ejemplo mira cuando uno dice listo yo te amo tú me amas no vamos a terminar por ahorita pero qué tal si algún día terminamos nos dejamos de seguir ya esa locura de lo que hablamos al principio ya pasa porque por sí por no hacernos daño no sabemos más adelante qué pueda pasar esperemos que la vida nos dé esos regalos del reencuentro no sé qué pero mientras tanto lleguemos a esos acuerdos y la vida Alfredo se vive mucho más bonita ¿sí? definitivamente y ahí yo creo que el punto clave más importante que podemos resumir todo esto que tú acabas de comentar es la comunicación y yo creo que el mayor consejo que le podemos dar aquí a las personas que nos están escuchando que realmente esos fallos de comunicación empiezan a suceder cuando no existe un espacio seguro cuando por ejemplo una de las parejas diga sabes que en el momento en que nosotros terminemos ¿qué hacemos? ¿nos dejamos de seguir o continuamos? y que la otra persona nos diga pero qué bueno ya estás pensando que vamos a terminar ¿cómo se te ocurre? o sea que tú entraste dentro de la relación y ya estás pensando en que vamos a acabar entonces eso señores y señoras eso obviamente va a robar ese espacio seguro en el cual tu pareja va a tener la oportunidad de decirte lo que sea en el momento que sea igualito que si tú quieres crear ese espacio seguro y de repente empiezan a hablar de dinero que a veces hablar de dinero es más difícil que hablar de sexo y tú digas bueno de que en esta relación ¿qué vamos a hacer para contribuir para la casa? ay ya tú vas a empezar a hablar de la plata que no sé qué qué tal eso obviamente empieza a cerrar ese espacio seguro entonces a veces las parejas se quejan de que digo no pero es que yo no puedo hablar con mi pareja pero echa un poquito hacia atrás y ve qué ha pasado dentro de la relación de ustedes y dentro de la comunicación de ustedes y ver si ustedes realmente han tenido este espacio seguro ¿ok? así que para aquellas personas que nos están escuchando recuerden que tenemos un área de membresía gratuita con recursos que es justamente para ayudarlos a crecer porque la única manera en que ustedes pueden cambiar el mundo es cambiando ustedes mismos recuerden que también tenemos clases magistrales gratuitas entre esas tenemos una clase de meditación tenemos una clase magistral gratuita también de la técnica de liberación emocional así que los recomiendo que vayan a la academia del progreso punto proreo punto com y chequen esas clases magistrales que están geniales Carolina ah y recuerden cuando estén escuchando este episodio taggeen a Carolina me taggeen a mí y nos hacen saber de que nos están escuchando y que este episodio fue importante para ustedes Carolina una pregunta alguna algo que le quieras decir a nuestra audiencia para cerrar el episodio lo que tú decías que se amen mucho que comprendan su mundo interior que se amen como son con sus luces y con sus sombras y que transformándonos a nosotros mismos transformamos el mundo del exterior transformamos todo y muchísimas gracias porque transformando tu mundo transformas el mío y hacemos una raza nueva una raza de amor de libertad de pasión de propósito de progreso así mismo ya saben amense mucho y comiencen a transformar su mundo porque es la única manera que van a transformar el mundo alrededor de ustedes así que muchísimas gracias y los veo en el próximo episodio espera, espera no te vayas teníamos contenido adicional para ti este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas quédate con nosotros un ratito más por cierto quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso academiadelprogreso.progrebo.com tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución y finalmente si quieres participar en la grabación de nuestros programas síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación excelente ya cerramos el episodio señores aquí estamos con todos ustedes para estuve viendo en las redes aquí en las redes Carolina que tenemos una gran cantidad de preguntas buenísimas la verdad dice Sofía García nos dice eso que dice son los lenguajes del amor hay un libro al respecto pero cómo saber cuándo son los mejores momentos para estos tratados cuando tú lo creas cuando uno está con una persona empezando una relación uno como que tantea qué es lo que le gusta a la otra persona y tú lo creas y lo que ahorita el fraude decía es crear esos momentos seguros entonces si tú estás en una casa donde está la suegra donde está otras personas la cuñada el cuñado no te vas a sentir seguro y tranquilo entonces tú puedes crear generar un momento un espacio donde hablen rico donde no estén donde puedan dejar el celular a un lado donde puedan conversar y expresar cómo los cinco lenguajes del amor cómo me encanta a mí que me amen cuando tú empiezas diciendo cómo te gusta a ti la otra persona abre su corazón entonces no no empieza con la otra persona empieza contigo tú le dices mira a mí me encantaría y más si es un hombre mira estoy convencida que las mujeres nos encanta que un hombre nos hable de esos temas es sencillo tú creas tu espacio tú creas tu momento y tú vas a la fija habiéndote leído el libro o escuchando el audio ya puedes experimentar y sentirse a ti como te gusta y tú le compartes y ahí uno va es que las relaciones es o sea son tan bellas que uno mismo las va formando las va mezclando va formando un equipo lo que tú decías las relaciones son negociaciones y uno va negociando esto esto es lo que yo pongo tú qué pones y juntos vamos formando ese equipo esa sociedad que al final que estamos buscando una bonita relación un apoyo felicidad tranquilidad un hogar una familia lo que tú quieras buscar entonces crea tú ese momento con tu persona con tu familia los dos solitos y yo creo que eso es importante porque las personas se la pasan esperando el momento perfecto y es un momento perfecto que nunca llega porque siempre hay alguna excusa para no hacerlo y el momento perfecto para hacer eso es el momento en que tú lo decidas y que tú obviamente crees también ese espacio seguro de que pueden conversar de eso y crear el momento también como dice Carolina hazle una cena a tu pareja mira estoy haciendo esta cena porque quería conversar contigo de estas cosas o salgan a caminar y mira salí a caminar porque quería conversar contigo de esas cosas entonces a veces el mejor momento es el momento que tú creas para hacer eso que estás conversando en este momento aquí tenemos a Catalina Sánchez pregunta ¿cómo entender que creías haber sanado y nuevamente caes en una ruptura amorosa porque la otra persona está en esa etapa de dudas? lo que pasa es que las relaciones mira la creencia a través del para siempre creemos que las relaciones buenas son las que duran muchos años para siempre y todas las relaciones tienen este propósito el propósito de elevarnos de las relaciones todas todas son o sea decimos no es que esa relación falló no todas las relaciones tienen ese propósito entonces ¿por qué es inestable? aquí ve adentro porque yo me consigo una persona inestable cuando tú eso es de la afuera pero como lo que es afuera es adentro pregúntate tú cuando yo con Catalina cuando yo Catalina con Catalina es inestable insegura nunca ha decidido no sé no sé qué quiero no sé para dónde voy entonces afuera ¿a qué personaje atraes a ti? un inseguro que te dice ¿sabes qué? no he saneado mi relación y se va entonces otra vez vuelves y tú dices ¿pero por qué me pasa? y cada vez la vida te va subiendo el volumen cada vez va a llegar un inestable mayor ¿por qué? porque tú por dentro cada vez estás más inestable eso suena súper raro al principio cuando uno lo escucha la primera vez pero es real entonces siéntate contigo y todas las cosas que te incomodan de las personas que están afuera ve hacia adentro y te preguntas ¿cuándo yo conmigo soy así? infiel manipulador mentiroso grosero violento ¿cuándo yo con Carolina soy violenta? ah cuando yo dejo de comer cuando yo no duermo lo suficiente cuando yo en mis pensamientos me digo soy una tonta soy una idiota no voy a poder claro afuera ¿qué se me presenta un violento? si yo me estoy agrediendo a mí afuera va a llegar un violento a confirmar mis creencias entonces cuando esta relación que duró lo que tenía que durar no es que haya sido fallida o un error no te llevó a donde tú necesitabas estar para que la vida otra vez te lleve a otro nivel entonces ahorita siéntate contigo sana eso si lo quieres sanar o si no lo sanas pues no hay problema pero eso luego se repite se consiente de tu negociación de lo que tú diste porque lo único que somos dueños es de lo que damos entonces mira lo que tú diste lo que tú eres esa parte que yo decía que la relación lo que tú eres para que la siguiente relación dure una semana o dure 50 años sea perfecta sea bonita para ti lo que tú quieras lograr en esta relación ¿sí? las buenas zonas te duran mucho sí yo creo que lo importante de esto es cambiar esa creencia que una ruptura es un fracaso o sea realmente no es un fracaso porque yo siento que en tu vida llegan dos tipos de personas las personas a las cuales te van a enseñar algo las personas a las cuales tú les vas a enseñar algo entonces en muchos casos a mí me han llegado personas a las cuales yo les enseñé muchísimas cosas pero quizás no éramos la persona corte para estar en ese momento en la relación quizás porque yo tenía cosas que sanar o la otra persona tenía cosas que sanar y es importante que lo veamos de esa manera de que aquí es que aprendí y que estoy trayendo yo a la relación el otro que dices tú es súper importante es saber de que si yo estoy dando todo de mí quizás bueno esa persona tenía sus cosas que sanar y está bien no es la persona ideal para tu proceso pero ya tú te puedes salir de la relación tranquilamente sabiendo que lo diste todo y ya vendrá una persona que tú vas a traer en su momento que va a estar dispuesta a recibir todo eso que tú tienes para dar aquí Franci Clavijo Orduz nos dice cómo lograr eso cuando esa persona no sale de tu vida sigue ahí metido en todo también es una decisión es que tú no le has cerrado la puerta exactamente exactamente yo quería que viniera de parte de ti la única persona la única manera que una persona sigue en tu vida es porque tú le sigues dando la oportunidad de que siga allí vamos a estar claros porque existen maneras de hacerlo tanto por redes sociales como también existen depende de que tan nociva sea persona como maneras legales de sacar definitivamente a esa persona de tu vida cuando una persona está allí es porque tú le estás dando ese espacio para que esa persona siga allí aquí tenemos una pregunta de Catalina Sánchez ¿cuánto puede durar ese duelo de la ruptura? para cada persona es diferente para cada persona mira hay personas que duran tres meses para otras duran un año para otras duran dos años otras tres años hay un doctor que se llama Eduardo Calixto que estudia mucho el cerebro es un mexicano es un científico un investigador y él dice que los hombres las rupturas les dura hasta el proceso hormonal químico cerebral dura 28 días por cada año de la relación y a nosotras las mujeres nos dura tres meses pero somos más lenticas más dramáticas además del dolor y es así porque tardamos tres meses por cada año en que otra vez nuestros niveles ser regulantes imagínate pero aquí va el pero esas son cosas que nos enseñan los investigadores y son científicos y son reales pero también a través de nuestros pensamientos podemos tomar decisiones porque si decimos no pues entonces yo escucho mucho y muchas mujeres llegan a mi taller diciendo acabo de terminar una relación de 17 años imagínate cuánto va a durar su matemática oh my god voy a pasar como dos años superando esta ruptura no yo digo no nosotros mira nosotros somos dueños de los pensamientos y de las acciones de las emociones no entonces podemos controlar dos cosas nuestros pensamientos qué te estás llevando a tu cabeza todos los días qué te estás llevando a tus ojos a lo que escuchas qué estás hablando qué estás decretando y nuestras acciones lo que tú ahorita decías de la música si uno va y todo el día pone la misma canción la misma canción que nos hacen llorar o pasas por la misma cuadra o buscas en las redes pues ese duelo va a durar mucho más pero lo que sí te digo es que no permitas que nadie nadie más que tú te digas cuánto quieres estar en ese duelo busca mira el que busca encuentra cómo sanar ese corazón cómo superar esa ruptura mucho más rápido porque al final eso es lo que queremos para mí para mí lo 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 o sea como la recomendación mayor es que cambia la percepción deja de pelear contigo deja de pelear cuándo vas a olvidar esa persona deja de pelear cuándo va a durar el duelo empieza a amarte y decir esto es lo que estoy sintiendo siento todavía amor por esa relación quiero volver con mi ex no quiero volver con mi ex quiero conseguir el amor enfócate en lo que quieres no es lo que te duele en lo que uno se enfoca se expande entonces ahí está tú quieres que ese duelo termine no te enfoques en que quiero que el duelo termine quiero que el duelo termine porque estás enfocada en el duelo entonces el duelo se expande enfócate en quiero soñar quiero construir quiero progresar quiero viajar quiero no sé qué eso se expande entonces el duelo solamente va va a depender de ti y en las etapas del duelo a veces uno piensa que son así como seguiditas entonces uno ya superó uff superé este duelo y resulta que al otro día uno se levanta peor vas bien es un proceso los duelos son un proceso tienes altos y bajos vas a tener altos y bajos y eso es normal y tienes que aceptarlo de esa manera un día te amas a la persona y al otro día la odias exactamente con todo tu permite amar y permite odiar también sin actuar porque ese es el corazón y eso va a ser parte de la fase justamente que nosotros conversamos en el programa en el programa te dimos los cinco pasos en los cuales te puede ayudar a seguir la ruptura sigue tus pasos las estadísticas son nada más cosas referenciales de nuevo es como cuando anteriormente decían que nadie podía hacer una milla en cuatro minutos creo que era y resulta que todo el mundo estaba enfocado en eso hasta que alguien lo hizo la primera vez y después la segunda vez y la tercera y la cuarta y la quinta y ya eso no es un punto referencial o sea que es algo que sí, es una estadística pero no te guíes por esas cosas es cuando tú decidas salir de esa ruptura obviamente aquí tenemos una pregunta de May Salor dice me pasa que logro avanzar en muchos aspectos en mi vida pero a nivel de relación no puedo avanzar ¿cómo hago para poder cambiar y soltar a esa persona? ¿a esa persona? sí ¿cómo hago para soltar a esa persona? aceptando es que uno suelta cuando acepta antes no cuando uno acepta que lo que fue tenía que ser perfecto si no está todavía en culpa no lo suelto porque todavía me faltó algo me hizo algo no pude hablar no pude decir cuando tú aceptas que lo que fue fue perfecto es como si tú soltaras el globito y se fuera para el cielo ese globito de una de una se va ese globito entonces ¿cómo soltarlo? ¿cómo soltar a esa persona? aceptando que ya no está en tu vida agradeciendo mira agradeciéndole todos los días porque llegó mandándole oraciones haciendo meditaciones deseándole que tenga un día bonito que le vaya bien es que uno de los dolores más grandes es aceptar que no nos aman pero y entonces por ejemplo nos duele tanto soltar porque no llegamos al punto de acepto que esa persona no me ama a mí pero no porque yo sea menos o sea más no es porque simplemente yo soy yo y esa persona no quiso amarme no estaba dispuesta o sea pero cuando tú aceptas que no es por ti sino que es la otra persona que tal vez es feliz con otra persona y tú eres capaz de aceptar que no te aman y tú dices bueno no me aman o sea no puedo hacer nada más pero yo si soy dueña de mis sentimientos hoy justo escribí esto yo si soy dueña de mis sentimientos y yo de mis sentimientos tengo dos opciones y de mis decisiones o siempre lo que tú decías hay dos opciones siempre hay dos opciones o siento cosas feas pensamientos feos o tengo pensamientos bonitos y acciones bonitas que no hay demás no hay otro o bonito o feo y ya depende de ti lo que quieras lo que quieras decidir entonces decide amar esta persona aunque no te ame y suelta eso y acepta que esa persona no te ama a ti o que acepta acepta las cosas como han sido y cuando uno acepta se libera de esta culpa porque ella sabe porque ella sabe que Dios los cielos invisibles el universo como tú lo quieras llamar actuó invisiblemente para que las cosas no pudieran ser ¿por qué? porque seguramente cuando pensamos que hay algo mejor hay algo mejor porque estamos enfocados en eso entonces el aceptar hace que podamos soltar y que definitivamente nosotros siempre como dices tú pensamos que no es que no vamos a conseguir a nadie igual en algunos casos es lo mejor que nos puede llegar a pasar en otros simplemente si va a llegar esa persona que va a ser mejor vamos a estar claros en eso y de nuevo la mejor manera de soltar es lo que está diciendo Carolina es aceptar que esa persona ya no es y yo creo que una de las causas más grandes de recaídas en las parejas que vuelven a intentar algo que realmente saben que no funcionan es cuando lo ven en posesión de otra persona cuando esa persona se consiguió otra pareja y ahí es como que se vuelven locos e intentan de hacer lo posible por recuperar a la persona y yo pienso que en muchos casos eso puede llegar incluso a ser más nocivo aquí tenemos a Clarines Cardona nos pregunta ¿cómo superar el duelo por la partida de la madre? son los mismos pasos agradeciendo que tu mamá estuvo que fue tu mamá que te dio la vida que estuvo contigo que estuvo para ti no importa como haya sido fue tu mamá y fue perfecta para lo que tú necesitabas aprender evolucionar progresar aquí en la tierra entonces agradece ese ser maravilloso que fue tu mamá yo sé que uno siente debe sentir un vacío muy grande pero agradece el tiempo que estuvo contigo y yo sé que el mejor regalo para tu mamá es que tú estés bien que tú estés feliz mira en algún momento en otra vida en otra dimensión nos vamos a reencontrar date y dale ese regalo de tu vivir bien para esto hay muchos libros entre ellos los libros de Brian Ways de la doctora Elizabeth Kuler que habla sobre la muerte sobre qué es lo que hay hay libros sobre Ángel de María de María o sea de María Duque creo que se llama bueno hay muchos libros que tú vas a buscar para sanar tu corazón pero haz darle el regalo a esa alma de tu mamá que ya no está aquí en la tierra que está en otra dimensión de tu ser feliz porque las mamás queremos que nuestros hijos sean completamente felices y este es otro tema que nunca se ha hablado este es otro tema que nos enseñaron que cuando la gente muere tenemos que llorar en esta cultura lloramos la muerte y celebramos el nacimiento hay otras culturas donde lloran el nacimiento y celebran la muerte entonces también es un tema de que busquemos que nos sana eso que tú estás viviendo ahorita y vas a ser sanada y date el regalo de buscar ser feliz porque eso es lo que quería tu mamá contigo así es y que definitivamente también en los casos cuando perdemos a un ser querido sea la mamá sea el padre un abuelo es que nos enfocamos mucho en el plano físico que esa persona físicamente no está allí con nosotros y la única persona que la única manera que esa persona no esté allí nunca con nosotros desde el plano espiritual es que la olvidemos y eso nunca va a pasar porque esa persona tuvo en nosotros un impacto positivo increíble y siempre esa persona va a estar con nosotros en nuestros pensamientos en nuestro día a día porque te vas a acordar ay mira a mi mamá le gustaba tal cosa eso es tener la presencia allí de esa persona que tú tanto amaste aquí tenemos a Patricia Herrera nos dice justo hoy acabo de romper con mi relación y tengo mucha rabia ¿cómo hago? Patricia los cinco pasos que te comentamos aquí el día de hoy yo creo que te servirían bastante ¿algo le quieres comentar a Patricia? sí lo que pasa es que tú estás recién en esa rabia entonces cálmate mira hay días donde solamente son para respirar para no hacer ni pensar nada tú respiras llega a tu casa y ponte una película que te guste que te calme esa rabia que te calme esa ansiedad mañana será otro día el sol todos los días sale y cuando tenemos esa rabia y dormimos nos despertamos lúcidos ya esas emociones se han bajado un poquito entonces en este doméstico respira mañana respira cuando tenemos esos dolores solamente nos dedicamos a respirar entonces por ahorita solo respira no hagas nada porque lo que tú hagas ahorita con esa rabia va a empeorar las cosas así es y eso es importantísimo que es reconocer el sentimiento ¿no? más allá de tratar de resistirlo que es lo que le pasa a muchísimas personas dicen siento rabia y no quiero sentir rabia entonces más rabia van a sentir me siento deprimida y no quiero deprimirme y más te vas a deprimir en muchos casos es lo que Carolina acaba de decir mira es aceptar tengo rabia siento rabia porque esto acaba de pasar o sabes que me siento triste o sabes que me siento deprimido o deprimida y eso es la mejor manera en que yo lo pude ver descrito es Michael Westwick él dice que esos son como compañeros que vienen ahorita te está visitando la rabia la rabia está aquí al lado tuyo te está visitando y en algún momento se irá la rabia volverá y vendrá la depresión y después entonces vendrá la tristeza y son compañeros que están allí y va a haber un momento en que esas personas no van a estar más allá no van a estar ahí más para ti aquí tenemos una de Alex Sanderson nos dice pregunta ¿qué tan depresiva puede ser una ruptura cuando te has enterado que te engañaron? mucha duele demasiado un engaño duele demasiado entonces ¿qué tan fuerte? muy fuerte y también depende de cada persona de lo que tú hayas entregado de lo que tú querías de esa relación de lo que tú sientes que merecías de esa relación entonces lo que ahorita Alfredo estaba diciendo date el permiso de sentir todas las emociones la rabia el dolor la ira la vengaja todas las emociones que tú necesitas experimentar no las resistas no las digas no te digan entonces los hombres no lloran entonces yo no voy a llorar no permítete sentir todas esas emociones y con y con el paso del tiempo tú vas comprendiendo y como alguien te engañó hazte de nuevo esta pregunta cuando yo me estoy engañando a mí mismo cuando yo me miento cuando yo me estoy infiel a mí cuando yo me traiciono a mí cambia ese patrón dentro de ti para que la siguiente relación no te vuelva a suceder lo mismo entonces tú ya vas cuando tú ya no te traicionas a ti aprendiendo a decir que sí cuando quieres y aprendiendo a decir que no cuando no quieres ya vas confiado y seguro con la siguiente relación porque ya sabes que dentro de ti no hay engaño no hay infidelidad no hay traición entonces afuera no va a haber engaño no va a haber traición esta persona que te engañó te engañó y se juntaron justamente para elevarse por encima de ambos duele demasiado 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 pero cumplió en el pacto sagrado de almas de encontrarse de ella engañarte para que tú vayas adentro y digas cuando me engaño yo cuando me traiciono yo cambias eso trasciendes eso agradeces a esta persona que ahorita la debes estar odiando agradeces por haber cumplido un pacto sagrado desde el amor al mico deja así si quieres o lo que tú quieras porque también puede en un tiempo volverse tu amiga bueno lo que tú quieras no pelees contigo y avanzar en la vida pero primero hacia adentro hacia adentro cuánto dura depende de ti y de todo esto lo que podemos sacar es que aquí lo importante es definitivamente conocer de ti mismo y cuando tú sabes qué es lo que tú vales ya en ese caso cuando tú sabes que tú has trabajado en ti de que quizás no fue por culpa tuya sino porque hay personas que lamentablemente bueno engañan y engañan y es parte de sus inseguridades es parte de su proceso es parte de lo que esas personas tienen que vivir pero eso es cuando tú has podido trabajar en ti has hecho esa introspección en la cual tú sabes sabes qué realmente yo di lo que tenía que dar no di el espacio para que una situación de esa sucediera y si sucedió bueno yo no soy la persona correcta para esa persona y listo porque lamentablemente lo que más duele de un engaño es cuando uno empieza a cuestionarse a uno mismo decir qué fue lo que yo hice mal para que esta persona tuviera que ir a buscar a otra persona y cuando ya tú has reconocido y has aceptado sabes qué yo hice lo que tenía que hacer trate a esta persona bien nunca le grité nunca le pegué era bueno en la cama era atento todas estas cosas y sin embargo lo hizo bueno yo no soy la persona para esa persona y listo y te puedes soltar sin ningún tipo de dolor aquí tenemos a Celes Lava que dice existe algún tiempo para tener el duelo o depende de cada persona bueno eso lo acabamos de conversar realmente depende de cada persona y de lo que acabamos de ver no este aquí tenemos otra pregunta Claudia Mora nos dice cómo lograr soltar si él sigue presente sigue con un rumbo fijo teniendo lo que pasa es que necesitas tus acuerdos y tus propios límites entonces cuando tú tienes tus límites tú le dices a la persona mira no yo estoy creyendo que estoy entendiendo esta pregunta porque me la han hecho muchas veces en los talleres cuando voy a talleres presenciales o online se refiere cuando el el chico o el hombre es el papá de alguno de sus hijos entonces sigue teniendo que haber cierta comunicación y cuando tiene que haber comunicación con la expareja nosotros cuando somos papás nunca dejamos de ser familia 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 es papá mamá e hijos pero si dejamos de ser pareja entonces necesitamos sentarnos si somos papás de hijos pues si somos padres necesitamos sentarnos y llegar a nuevos acuerdos mira ya no somos pareja yo sé que tú eres un buen hombre tú sabes que yo soy una buena mujer una buena mujer lleguemos a acuerdos de cómo vamos a tener esta relación ahorita que ya no somos pareja yo tengo el derecho de conseguirme una nueva pareja tú tienes el derecho de conseguirte una nueva pareja pero juntos en equipo tenemos que sacar esta sociedad que se llama hogar que se llaman hijos que se llaman hijos entonces si esa persona no se ha ido de tu vida es porque tú no has puesto el límite porque tú no lo quieres que se vaya hasta que tú no reconozcas ese no permito que esté aquí no se va a ir entonces ese límite lo tienes que poner tú decir alto aquí no quiero más y punto y lo que ahorita Alfredo decía son cosas a través de que nosotros las podemos hacer y si no por las leyes que nos protegen y nos cobijan y uno va por una denuncia que me está acosando o sea como lo que tú lo quieras poner y decir no quiero que esta persona se acerque más a mí pero hasta que tú no pongas el límite esa persona va a estar allí para toda la vida definitivamente bueno y ahí está lo que estábamos conversando anteriormente si eres tú la que no quieres soltar o es esa persona la que no quiere soltar a ti si es esa persona la que no quiere soltar a ti tú tienes que colocar el límite y si eres tú la que no quiere soltar en ese caso debes reconocer de que si no funcionó por qué no funcionó y si esa persona ya está con alguien definitivamente tienes que aceptarlo porque lo que vas a hacer es causarle más daño también a esa persona y causarte más daño también a ti y no va a beneficiar a nadie entonces a veces es aprender a soltar ¿no? decir Jimena ¿sabes qué? esta persona no es la correcta para mí Angie Natali Poveda nos dice ¿cómo se puede llevar a cabo un buen proceso de sanación? reconociéndote sabiendo que lo que ya fuiste que lo que tú eras antes ya no eres ahora entonces ¿cuál es mi nueva versión? por eso esta canción funciona tanto y ha gustado tanto la mejor versión de mí porque es ¿quién soy yo ahorita? es sentarte contigo y crear el mejor proyecto que eres tú misma ahí empieza el proceso de sanación esto es lo que yo quería es lo que yo pensaba en el pasado ahorita para que adelante ¿quién soy? y ahí empieza el proceso de sanación no es regresar a lo que tú fuiste es a partir de es como una semilla es como un árbol uno siembra una semilla de qué quiero cuando tú sabes qué quieres y tú siembras fresas tú esperas que cuando dé frutos sean fresas pero cuando tú cuando tú no sabes ni para dónde vas ni qué quieres ni nada tú no sabes tú siembras cualquier cosa y la cosecha va a ser cualquier cosa y es lo que le pasa a la mayoría de las personas no saben qué quieren no saben para dónde van entonces la vida les da cualquier cosa y aceptan cualquier cosa cuando uno dice qué quiero me voy a sanar entonces qué quiero siembro una semilla de fresas o de manzanas o de limones y obtengo eso mismo entonces no le tengo miedo al resultado no le tengo miedo a no sanar porque estoy sanante al principio no se ve como cuando tú pones una semillita en la tierra tú sabes que ahí están las semillitas y las pepitas pero no se ve si tú empiezas a abonar cómo abonas con los pensamientos y con las acciones cuando tú abonas 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 luego vas viendo que sale un tallito otro tallito y va creciendo hasta que da frutos tu nueva versión una versión más espectacular más grandiosa ahí ya te das cuenta que a sanar dices no sabía que yo era tan chévere no sabía que yo era tan maravilloso no sabía de esta mujer que tengo aquí al lado o este hombre que tengo aquí al lado que soy yo mismo o sea wow y te sorprendes y te maravillas y allí es donde entiendes el proceso de la gratitud con esa otra persona que dejaste en el pasado que dices no sabía todo el bien que me hizo esta relación y yo pensando y juzgando y llorando que porque había sido mala que porque había sido un error definitivamente y aquí comienza de nuevo lo que hemos conversado en todo el episodio es definitivamente comenzar por ti siempre por ti siempre por ti y aclararte qué es lo que tú quieres en tu vida qué es lo que quieres lograr qué sueños y metas vas a conseguir y qué persona quieres atraer aquí Claudia Mora nos dice una pregunta que está interesante nos dice cómo no sentir que el paso por la vida de esa persona es inconcluso que no se cumplió con una misión si tú sientes eso tal vez es porque haga falta tiempo y la vida mira a mí me encanta esta frase lo que es para ti ni aunque te quites y lo que no es para ti ni aunque te pongas entonces si tú sientes que faltó algo en primer lugar tú tienes una culpa en primer lugar tienes que perdonar esta culpa de que faltó algo no di algo pasó algo y no lo di no fui capaz de hablar él no fue capaz de hablar tantas cosas y confía en la magia de la sincronía de la vida si va a ser para ti la vida lo va a regresar y lo va a poner a ti entonces mientras llega ese proceso encárgate tú de ser feliz porque qué tal que nunca sea para ti o sea eso no lo sabemos ni está escrito o sea no podemos lograr saberlo encárgate de ir llenando encárgate de 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 adentrarte en ti y de protegerte y de construirte y reconstruirte las veces que sean necesarias invierte en ti y allí la vida la vida te va a dar lo que te pertenece y lo que mereces y que definitivamente cuando tú hablas de esa misión o cuando hablas de que algo quedó inconcluso debes de pensar si es algo que quedó inconcluso para ti y que esa misión era tuya y no de esa otra persona porque a lo mejor para la otra persona no tenía ninguna misión y ya lo que terminó se acabó y punto entonces es importante a veces nosotros tratamos de buscar respuestas donde definitivamente no es necesario que las consigamos o definitivamente no las hay no hay respuesta nosotros siempre estamos en esta búsqueda del por qué por qué por qué a veces no es necesario saber el por qué es simplemente es necesario saber de que tú diste lo mejor de ti y que si no terminó en el momento que tú pensaste que iba a terminar o de la manera que tú pensabas que iba a terminar está bien es parte del proceso es hora de continuar y de continuar y dejarte de robar la oportunidad de conseguir una persona que realmente te valore de la manera que tú mereces que te valore aquí aquí tenemos otra pregunta tenemos alexanderson nos pregunta de nuevo ¿cómo se lograría superar un apego aun cuando se quiso tanto a esa persona? síguela queriendo o sea ¿cómo Carolina? ¿cómo me va a decir eso? claro es que andas en pelea de querer odiar o de querer o de querer dejar de querer a esa persona y estás enfocado en olvidarte entonces que obtienes más de lo mismo cuando tú te des el permiso de decir bueno esta fue una persona importante la voy a guardar en una parte de mi corazón voy a tener pensamientos bonitos por ella voy a desearle que tenga un día lindo que le vaya bien tú vas viendo cómo tus días se vuelven más bonitos porque ya no estás en guerra contigo me tengo que desapegar me tengo es que ya como me tengo que porque no o sea ahí no lo vas a lograr decide vivir una vida bonita decide que si ya tienes ese sentimiento que no eres dueño porque ese sentimiento tú no eres dueño es más grande que tú decide tener pensamientos bonitos y acciones bonitos referentes a ese sentimiento para ti y así ese esa emoción se va transformando y tú ya vas viendo ya cada vez se te hace más fácil ir soltando ir desapegándote de esa persona porque no estás peleando estás en armonía así es y que es importante quitarnos ese paradigma y esa creencia a la cabeza que cuando una relación termina la única manera que tú puedes superar a esa persona es odiándola o es que la relación termina porque se acabó el amor no yo tengo tres matrimonios encima y yo me separé de mis esposas queriéndolas y todavía las tengo muchísimo cariño sino que nos dimos que bueno nos dimos cuenta que estábamos en dos caminos totalmente diferentes y de esa manera lo aceptamos y tenemos que quitarnos ese paradigma encima y yo ya con el tiempo uno se levanta en las mañanas y le desea lo mejor que le vaya bien muchísimas bendiciones y todas esas cosas porque sigues teniendo ese cariño por esa persona es que mira que en la televisión nos enseñaron que debía ser así en las novelas en las películas siempre hay un antagonista el malo que hace que peleemos entonces todo lo que vemos en los medios masivos de comunicación nos lleva al ego a que tenemos que ser violentos, agresivos y olvidar y maltratar y eso es una estructura muy grande muy firme que tenemos adentro entonces cuando la reconocemos que eso es una estructura afuera no creada por mí sino creada por el mundo me voy adentro de mí y me digo esto es lo que yo quiero esto es lo que yo soy no, yo no soy eso eso me dijeron en las novelas que tenía que ser peleona y peleón y llorar y gritar y ante entre la lágrima salir a más negra así en las películas en las novelas venezolanas era pues nos encantaba más la novela no, nosotros los seres humanos no somos así por decisión y lección entonces decide amar lo que dices tú uno se separa conscientemente y le deseas cosas bonitas a la otra persona eso fue lo que nos enseñaron y nos creímos ahorita créete el cuento que tú quieras crear para ti mismo construye tu mundo y ama ese mundo vuélvete el soberano el rey el poderoso de ese mundo y ama ese mundo que tú mismo estás creando para ti ya dejas de pelear con todo mundo así es aquí Claudia Mora nos dice bien interesante cómo salir de esa espera en la que nos dicen que todavía no es el momento y entonces cuándo es si como dicen es de ambas partes es el instante ¿no? ¿cuándo es el momento? es que bueno no entendí muy bien la pregunta pero ahí va yo creo que Claudia se refiere cuando tú estás comenzando una relación y durante esa relación siempre te dicen no es el momento para empezar o algo así ok si esa otra persona te dice mira Claudia no es el momento está siendo clara contigo está siendo muy claro contigo te está diciendo Claudia no es el momento solamente que nosotros queremos escuchar solamente lo que queremos escuchar entonces decimos no entonces después entonces después entonces más adelante pero porque no me dice que más adelante te lo está diciendo ahora Claudia no quiero por ahora contigo entonces tú tienes uno tiene que aprender a escuchar lo que los otros nos están diciendo por eso tenemos que ser tan claros con quienes somos y qué queremos y para dónde vamos y todo lo que hemos hablado hoy porque la otra persona te dice y claro nos estamos inventando una película que no es estamos proyectando otra cosa que no es esa persona ya te dijo mira no es el momento entonces tú pregúntale tú también tienes que ser clara tú le dices está bien ya entiendo que no es ahora tú crees que en un mes en dos meses va a ser el momento y no hay más opciones que sí o no si esa persona no es clara contigo que va a volver a abrir la cosa y te va a volver te va a dejar más inestable todavía te va a decir más allá veremos entonces tú pasan dos meses y tú esperas y tú otra vez vas ya es el momento no todavía no es el momento y te va a tener ahí toda una vida ahí que tienes que hacer tú decidir entonces sé clara y pregúntale tú ya fuiste tan valiente porque el amor es para los valientes de decir tú qué quieres conmigo te dijo no es el momento está perfecto no es el momento ahora entonces cuándo va a ser el momento yo espero yo no tengo problema no estoy esperando a nadie no estoy buscando cuándo es el momento yo espero y volvemos a hablar cuando tú le dices a esa persona te dice no sabes qué hablamos entonces en dos meses pero tú necesitas decidir porque si no esa persona va a jugar contigo mucho tiempo y es más yo no pienso que vaya a jugar contigo porque ya fue claro te dijo ahora no es el momento o sea no quiere nada ya contigo y que definitivamente es lo que tú dices hay que estar muy claro en las reglas del juego porque aquí hay dos cosas uno que estamos tan acostumbrados a la inmediatez que comenzamos con una persona una semana dos semanas tres semanas y ya queremos de que eso sea algo formal y algo fijo y sin realmente saber si eso va a funcionar o no va a funcionar entonces si es importante preguntarte a ti mismo estás haciendo las cosas correctas para que esa persona sea la persona correcta y si la otra persona también es la persona correcta para ti y empezar a trabajar un poco en eso y en el momento que llega la conversación si la persona te dice mira no es el momento es porque creo que a lo mejor faltan algunas cosas que todavía no han hecho que la relación se acople y si la relación no se acopla entonces de ahí es donde proviene el sentido de inseguridad lo que sí es que definitivamente hay personas que no quieren compromiso en lo absoluto y es importante estar claro en eso mira no es el momento porque yo no quiero un compromiso en un futuro muy cercano ok perfecto si ese es tu caso entonces ahí es donde tú debes decidir esto es lo que yo quiero o es lo que no quiero si tú dices no mira sabes que yo sí necesito una persona que esté clara y que sepa qué es lo que quiere qué dirección tomar excelente y si tú eres la persona que dice no mira yo tampoco en este momento quiero compromiso y está bien esto me sirve por el momento excelente pero en ambos casos se trata de tener una claridad de la relación y tener bien clara lo que son las reglas del juego para todos ustedes muchísimas gracias Claudia de verdad esto es uno de los vivos más largos que hemos hecho porque el tema ha sido súper interesante no tienes idea cuánto te agradezco que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy muchísimas gracias a ti a todo tu equipo por esa invitación y progresando ando así que vamos bien y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa progresando ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes